Llego a octubre y como siempre nosotros en Wake Up ya tenemos la agenda programada, podría decirse, con los eventos que vamos a cubrir. Sí, sí, y a octubre a mí la verdad que me remite mucho a la October Fest, una fiesta donde siempre que vamos la pasamos increíble y desgustamos cervezas artesanales y hay muchas fiestas. Ideal para esta época. Creo que ya vamos a ir calentando motores porque tenemos una nota para mostrarte que le hizo nuestro compañero Ila Gramaglia con un capo de las cervezas. En Villa General Belgrano. En Villa General Belgrano, que espero ahora en el October Fest que tenemos programado poder ir también y visitarlo. Bueno, ya estamos preparando la mochila para viajar y bueno, no quiero que me cuentes más, quiero escuchar qué le contaban a Ila sobre las cervezas. Estamos con Martín, un brasilero, hijo de alemanes, que vino a la Villa y está fabricando su propia cerveza. Contanos un poco cómo es el proceso y cómo es tu fábrica. Bueno, yo soy Martín Sandoz, nació en Brasil. Mi papá ha sido maestro cervecero, vino de Alemania en el año 59 en Brasil y toda su vida trabajó en la cervecería. Y bueno, de alguna forma lo tengo de chiquito, tengo en el alma, tengo la elaboración de la cerveza. Hoy me agarran justo como con la mano en la masa y estoy trabajando en una cerveza colorada, estamos haciendo una cerveza colorada. Vamos por la segunda ocasión y bueno, dentro de dos o tres horas estaríamos listos más o menos. Este equipamiento lo he adquirido en Rio Tercero a través de la empresa ACE, un equipamiento de buena calidad y puedo sacar excelentes productos. Hoy en día tengo siete tiros de cerveza que estoy produciendo y realmente, bueno, tengo la suerte de tener un buen producto en el mercado. ¿Cómo sentís, digamos, en tu empresa como un fabricante de cerveza artesanal, el auge y la tendencia que hay del consumo de cerveza artesanal en este último tiempo? Bueno, por suerte la cerveza artesanal se ha incrementado mucho el consumo como la elaboración de la cerveza en todo el país. Calcule que en la villa debe haber aproximadamente 25 fabricantes en la villa. Yo hago parte de una cámara, somos nueve personas que participamos, nueve cervezarías que participamos en esta cámara cervecera. Y, bueno, es algo que a la gente cada vez le gusta más. ¿Por qué? Porque va buscando lo que es el artesanal realmente. Hecho con productos artesanales, productos que no tienen aditivo, ni conservantes, son los más sanos que pueda haber. Y la cerveza tiene una tradición de muchos años, tanto que el código alimentario más antiguo que hay en el mundo es la elaboración de la cerveza. Y dice que la cerveza se hace con cuatro productos. Agua, la agua es lo más importante que hay en el planeta realmente, no solamente para la cerveza, más para el consumo. Después, algún estilo de malta, lúpulo, que es responsable por la amargura de la cerveza y levadura. Con estos cuatro productos hacemos la mejor cerveza que hay. Bueno, me lo preguntaste y yo quiero probar una, ¿eh? ¿Hay para probarla? Sí, hay para probarla. Ahora, en el final, cuando lo podemos mover un poquito, lo vamos a sacar una cerveza rubia que tiene toda una receta de Alemania. Yo, como tengo la tradición alemana, he buscado siempre seguir la línea de elaboración de la semana alemana y con esto hacemos un producto de buena calidad. ¿Y utilizan también materia prima de acá, que dicen en la Belgrano, o traen todo de otros lugares? No, la materia prima más bien son importadas, lo que es relación a Malta. El lúpulo, sí, es nacional, viene del Bolsón. Levadura en el mundo, hay todo estilo y son todas importadas y, bueno, realmente lo único que se usa de la zona es el agua, que es de excelente calidad. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos en las redes sociales? Bueno, tengo una página, McBear, en Facebook y, bueno, por internet, usted puede entrar también por mi página y de esta forma llegar a un contacto conmigo. En Villa General Belgrano, estamos justo en la calle céntrica, pasando la plaza, 50 metros al lado de la plaza, sobre la mano derecha. Ahí van a encontrar adelante un local muy grande, que es una pizzería. y, bueno, y atrás está la fábrica. Normalmente estamos siempre abiertos de 9 a 13 horas y de 15 horas a 19 horas, de domingo a domingo. Nosotros trabajamos todo el día porque nos gusta lo que hacemos. Y, bueno, y aprovechen para venir a visitar Villa General Belgrano, que es un lindo lugar para pasar un fin de semana o pasar simplemente una tarde y tomar una buena cerveza acá en Villa. Villa General Belgrano